¿Qué es el terrorismo de Estado? ¿Qué es el terrorismo de Estado? En ninguna parte, pero sí, desde luego, entra en la lógica transnacional y la lógica capitalista de los lobbies empresariales con el apoyo paramilitar para acabar con el pueblo colombiano, acabar con los pobres, con los de abajo, con los nadie? ¿Qué es el terrorismo de Estado? ¿Qué es el terrorismo de Estado? Nuestros ojos están puestos en todas y cada una de las regiones latinoamericanas que luchan a diario por liberarse de esas ataduras imperialistas a las que están sometidas. Sí, hay muchas cosas que nos unen al pueblo vasco y al pueblo colombiano. Tenemos esa represión constante, esa represión que continúa, han pasado los años y persiste, esa represión al pueblo vasco, esa represión a todas las compañeras y compañeros que luchan, como las compañeras y compañeras latinoamericanas y colombianas, por esa independencia, por esa soberanía de los pueblos. Porque lo tengo muy claro y lo decíamos antes, no se trata, además, de hablar de independencia en un marco geográfico determinado. Se trata de tener soberanía, soberanía plena para decidir. Y esa soberanía no va a venir determinada ni por Estados Unidos, ni por la Unión Europea, ni por nadie. Nos unen grandes luchas, y una de ellas, y es un placer para mí ver aquí una bandera de las presas y presos políticos vascos. Nos une esa gran lucha, porque a día de hoy seguimos en Euskal Herria con una política de venganza, de dispersión hacia las presas y presos políticos vascos y, por ende, a sus familias. Seguimos a día de hoy sufriendo las represiones del Estado español, más fuerte que nunca, son los enemigos de la paz. Queremos, en este proceso que se ha iniciado desde que ETA puso fin a su actividad armada, iniciar un proceso claro en el que la mayoría social apuesta por las vías pacíficas y políticas para avanzar en Euskal Herria. Pero el Estado español se niega rotundamente, es enemigo de la paz, porque de ahí saca su rédito político. Afortunadamente, en Euskal Herria casi los hemos eliminado. Su testimonio es mínimo. Afortunadamente, en las elecciones ha quedado de manifiesto que la sociedad vasca es mucho más inteligente que todo ello y que vamos a dar pasos de manera unilateral, que vamos a permitir que nuestro pueblo sea libre, porque los derechos no se negocian, porque un pueblo libre no pide permiso para ejercer sus derechos. Seguimos padeciendo las injusticias de ese Estado opresor, del Estado español, en sus múltiples facetas. La compañera posteriormente hablará de la manipulación mediática que sufrimos también en Euskal Herria. Los medios del régimen se empeñan en no mostrar la propuesta socioeconómica que tenemos desde la izquierda soberanista e independentista vasca. Tienen miedo, tienen miedo porque si cambian, lo pierden todo. Pierden sus privilegios, pierden sus chanchullos, pierden su corrección. Pero lo van a perder. Cueste lo que nos cueste, vamos a conseguir la hegemonía en Euskal Herria. Y para ello, los pueblos latinoamericanos son fundamentales. Y para ello seguiremos basándonos en esos principios de solidaridad entre los pueblos y de ciudadanía global. Para entre todas y todos, seguir acabando con las ataduras imperialistas, capitalistas y patriarcales. No quiero finalizar sin antes acordarme de otro pueblo hermano que sufre, lleva más de 40 años sufriendo, y es el pueblo saharaui. Como dirían los saharauis, ¡Saharajurra! Bueno, yo creo que podemos hablar en primer lugar, y es esa represión sistemática del Estado. Nosotros en Euskal Herria, ahora mismo la situación es súper clara. Llevamos, va a ser tres años, desde que ETA anunció el cese al fuego, a la actividad armada. Y en este caso, podemos hablar de que, si bien hay voluntad por parte del conjunto social de llevar a cabo un proceso de diálogo también, si queremos verdaderamente que esa justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición se lleve a cabo, pues tenemos que hablar y construir una memoria, pero una memoria real, no la memoria parcial que nos quieren vender. Y además, una cuestión que nos identifica mucho, y es la cuestión de las presas y presos políticos vascos. Recordemos que a día de hoy sigue estando esa política enemiga de dispersión, sigue estando esa política de venganza de dispersión, siguen criminalizando bajo la denominación de todo ETA, nos siguen criminalizando a diario, sobre todo a la juventud, por rebeldía, por presentar un modelo propio, sigue la criminalización. Ahora, no solo eso, sino que además han empezado a utilizar una figura que hasta ahora no habían utilizado, y es la captura y las detenciones a abogados de presas y presos, a psicólogos, a médicos, están intentando bombardear ese proceso de paz por todos los medios. El gobierno español evidentemente no quiere, o sea, ellos estarían encantados de que hubiesen muerto al año para hacer su campaña electoral. Afortunadamente en Euskal Herria ese discurso ya no cala, afortunadamente en Euskal Herria es residual la presencia del Partido Popular, lo hemos podido ver en estas últimas elecciones municipales y forales, pero queda una cuestión muy grande de base, y es toda esa política de represarias contra las presas y los presos, y por ende sus familias, y eso lo podemos ver en Colombia, con evidentemente muchos, el número es infinitamente mayor, se dicen 9.000, en torno a 9.000 presas y presos políticos, y con un agravante en Colombia, y es que además hay lugares en los que la sobreocupación ocupa, valga la redundancia, se torna alrededor del 300%, y es que estamos hablando de unas condiciones verdaderamente, que no tienen denominación directamente la vulneración de derechos que sufren las presas y presos políticos, y muchas de ellas personas que en este caso, compañeras y compañeros, que conocemos de foros importantes y que están haciendo una labor muy importante por nuestra América Latina, por esos movimientos sociales al alba, gente de mucha repercusión que ahora mismo está en la cárcel, que ha estado en otros foros y que ahora mismo no puede estar aquí, y bajo esa denominación también de, en este caso, todo es ETA, pues todo son las FARC o todo es el ELN, todo es la insurgencia, entonces, y luego también por esa búsqueda de ambos pueblos, por esa, como dirían en Colombia, esa segunda independencia, y sobre todo por la soberanía, porque de nada nos sirve tener un marco geográfico determinado si no tenemos soberanía plena para decidir, y por eso sobre todo más que por independencia abogamos por soberanía plena. Genial, muchísimas gracias. Ay, a vosotros, qué placer.